Desesperadamente, doña Francisca Córdoba buscaba a sus amigas en la devastada colonia Dos Puentes, ubicada a orillas del río Acahuapa de San Vicente. Debido a la unión de la crecida del Causal y el deslave del volcán Chichontepec, varias viviendas fueron soterradas y decenas de personas están desaparecidas. Vengo a ver si ellas están vivas o qué, o para dónde se fueron. Y me dicen que, así como está eso, murieron. ¿Cómo ve esta situación, esta tragedia que ha sucedido? Está bien malo esto, malo, malo. Ganas de llorar. En San Vicente, el drama vivido por las angustiadas familias era impactante. Aquí no hay esperanza de vida, pero quieren darles cristiana sepultura. Nosotros las estamos buscando y no las encontramos. ¿De cuántas personas estamos hablando? De tres personas, porque las demás personas ya se hallaron. ¿Solo de esta familia? De esta familia Galvez, son los que no se hallan. Vea. ¿Estamos hablando de quiénes, de los miembros de la familia? Sí, estamos hablando de Antonio Galvez, Toñomar Galvez y pues nosotros también por Juancito Galvez. Esta peña es una muestra de la fuerza de lo que arrastró el deslave del volcán Chichontepec. Al unirse con la crecida del río Acahuapa, alcanzó una altura de aproximadamente 16 metros. La colonia, dos puentes de acá de San Vicente, estaba conformada por más de 50 viviendas. 27 desaparecieron totalmente. Algunos, como doña María Dolores Flores, quien por más de 20 años vivió en el lugar, lograron salvarse de milagro. Yo vivía ahí. Entonces yo me salí de aquí, yo me fui con de un hijo, con de mi hijo, que se llama Toño. Él tiene una su casita, yo no tengo nada. ¿Y si no se hubiera salido ni a dolor? Me voy con mis nietos, porque yo tengo unos nietos de otro hijo y mis nietos me siguen. Entonces yo hubiera sido la primera que yo hubiera invocado a este río. Con de consuelo, los habitantes de la colonia, dos puentes, ven como la fuerza del agua terminó con años de esfuerzo. Perdimos todo, vea, toditito, pues tanto tiempo de vivir aquí, pues lo perdimos todo. ¿Ahora está tratando de rescatar algunas cosas? Tal vez alguna ropa, porque ya cosas de, pongamos refri y todo eso, pues se perdió todo, vea. En San Vicente son decenas de personas las que se encuentran desaparecidas, debido a que otras colonias, como la Caridad, donde habitan unas 80 familias, desaparecieron por completo. Las tareas de búsqueda apenas comienzan. Claudia Cusco, Canal 12.